y antes de seguir un poco con la cronología porque hemos visto un poco como fueron los días previos, se sabía que se estaba formando una tormenta o que venía una supercélula pero nos puedes explicar así brevemente, tampoco era el objetivo del podcast del episodio pero ahora creo que puede ser bueno, como se forma o cuáles son las condiciones para que se forme un tornado, a nivel meteorológico me refiero, como ocurre para que llegue a formarse ese embudo esa espiral de vientos sé que es complicado explicarlo en dos o cinco minutos porque yo lo vi en la universidad y ya ni me acuerdo, al final intervienen tantos factores que ni me acuerdo pero bueno, a ver si nos puede más o menos decir como se forma un tornado yo siempre lo describo como que en la supercélula que es una gran para explicarlo sencillo no entrar en sismo no sé si es la idea una supercélula una supercélula es una inmensa tormenta en rotación ¿verdad? dentro de esa tormenta en rotación tiene corrientes de aire ascendentes y descendentes continuas que esas corrientes descendentes y descendentes continuas es la que la va alimentando ascenso de aire caliente y descenso de aire frío y la van alimentando continuamente la supercélula logra tener una vida propia por varias horas por esas corrientes que son equilibradas las descendentes con las descendentes si hubieran más descendentes se disiparía entonces ella pasa la tormenta en sí pasa por un proceso de primero mayormente corrientes ascendentes luego empiezan las corrientes descendentes y hay un equilibrio más o menos que es lo que hace que ella se vaya desplazando por bastante terreno son de una larga duración de vida son tormentas con larga vida y en su desplazamiento pueden tener los diferentes fenómenos por ejemplo dentro de esa nube tenemos una corriente asente de aire y una descendente y va generando esa corriente de aire donde se da este movimiento como un rotor y la situación de un tenemos que ver una base que es por lo general la zona más baja de la nube de la supercelda y de esa base es posible que se empiece a desarrollar el tornado ese giro que tiene el ascenso y descenso del aire algo lo puede por ejemplo desplazar hacia abajo a ese giro eventual que se da en la nube por ejemplo puede ser una corriente fuerte descendente una precipitación un granizo y hace que ese giro en vez de darse sobre la nube se comience a dar sobre el terreno y una vez en el terreno ya empieza a tomar visibilidad en base a lo que lleva su paso ya sea precipitación tomando colores blancos y grises o más oscuro si hay polvo o bueno incluso como en dolores la gente describía que veía papeles volar y en realidad eran las chapas entonces ese es ese es ese movimiento en la nube de ascenso y descenso de aire que logra llegar al suelo digamos esa es una manera simplificada de tratar de entender cómo podría cómo podría ser lograr explicarlo de una manera sencilla y qué condiciones para que porque imagino que el el contacto entre dos masas de aire la caliente y la más fría será constante que